Hola amigos, muy buenas noches. Les queremos agradecer el tiempo que están dedicando para estar escuchando este webinar. Gracias a la colaboración que estamos haciendo junto con la American Migrant Foundation y también con el área de la American Headache Society. Estamos trabajando en brindar más información para los pacientes de habla hispana. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de migraña crónica. Vamos a hablar acerca de los síntomas, de los criterios diagnósticos. Y vamos a también hablar un poco acerca de los tratamientos y de algo que nos mantiene a todos los médicos que trabajamos con dolores de cabeza pues muy, muy emocionados. Es que cerca de los nuevos tipos de medicamentos que también se están utilizando para trabajar con pacientes que tienen migrañas tanto episodicas como migrañas crónicas. Soy el doctor Manuel Vides y estamos colaborando en este momento con la Fundación Americana de la Migraña para trabajar con este webinar. ¿Por qué es tan importante hablar acerca de la migraña crónica? Hablemos un poco por qué y qué es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de una migraña crónica, estamos hablando de un dolor de cabeza hipomigrañoso que está durando más de 15 días del mes y que esto ha estado ocurriendo por al menos tres meses. Un punto súper importante de entender y a veces eso es un poco difícil de determinar con los pacientes es la característica del dolor y cómo ese dolor se está presentando. Sabemos que es más fácil preguntar a los pacientes si del mes lograrán estar 14 o 15 días del mes sin ningún tipo de dolor. Cuando hacemos esa pregunta es mucho más fácil para el paciente poder definir y decir realmente no, no paso la mitad del mes sin dolor de cabeza, paso más de la mitad del mes con dolor de cabeza y esto me ha estado sucediendo desde tres meses o más. En ese momento esto nos ayuda a nosotros a entender que estamos trabajando con un paciente que probablemente está teniendo un cuadro de migraña crónica. Hablemos un poquito más acerca de la migraña crónica. Sabemos que vivir con un dolor de cabeza constante es algo que va a aislar a los pacientes que sufren de dolor de cabeza y además del paciente también va a afectar la calidad de las relaciones interpersonales y de todo lo que la familia está viviendo. Sabemos que la migraña no es un cuadro que afecta únicamente al paciente, también está afectando a la familia y tenemos que tratar de ayudarles. Sabemos que cerca del 1% de la población en general padece de migraña crónica y hay algunos estudios que hablan que tenemos al menos una población cercana a 4 millones de personas que están teniendo migraña crónica en este momento. Sabemos que la migraña, para que se convierta en una migraña crónica, viene de algún lado. Estamos considerando que ha sido anteriormente una migraña episodica y sabemos que aproximadamente el 2.5% de los pacientes que tienen migraña episodica van a convertirse en un año en una migraña crónica y por eso es tan importante que hablemos de ella. Sabemos que no todos los médicos están entrenados para trabajar con pacientes con migrañas. Eso es algo que debemos cambiar. Eso es algo que se está trabajando activamente desde dentro de la Sociedad Americana de Cefaleas como también con la Fundación Americana de la Migraña. Y un punto importante para ayudar a los pacientes es educar a los pacientes. Consideramos que esa es una iniciativa muy, muy importante. Aprovecho para comentar en este momento, si ustedes no han tenido la oportunidad de visitar el sitio web de la American Migraine Foundation, que tienen ya más material que está siendo traducido al español, donde hablamos de diferentes estrategias, tanto con diagnóstico como de manejo de pacientes que tienen migrañas. Vale la pena que lo puedan revisar. Cuando hablamos de la migraña crónica, se ha conceptualizado que la migraña es una condición en la cual el paciente ha disminuido el umbral de dolor de cabeza. Y cada vez los dolores de cabeza con menos intensidad o la causa del dolor de cabeza se va a convertir en un dolor de cabeza lo suficientemente intenso. Muchas veces lo que está sucediendo es que hay una sensibilización central del dolor. Lo que está pasando es que nuestro sistema nervioso está manejando en forma distinta el dolor. Y si platicamos con un paciente que tiene migraña crónica o incluso con un paciente que tiene episodios de migraña, podemos encontrar que de repente el peinarse, de repente el colocarse ante ojos, que presione un poco el cuero cabelludo, puede ser un desencadenante importante de los dolores de cabeza. Y esto ocurre porque está cambiando la forma como el sistema nervioso central está tratando de entender el dolor y todo lo está magnificando. Parte de los medicamentos nuevos que se están descubriendo y que se están utilizando cada vez más, están tratando de actuar a este nivel. Acerca de esa inflamación y por qué este nervio, el nervio trigémino, que es el más importante, en la fisiopatología, en la migraña, por qué está sobreactuando y qué es lo que está sucediendo. Eso es parte de lo que también se está investigando y lo vamos a comentar en un momento. Cuando hablamos de la migraña crónica, tenemos que encontrar, tenemos que entender que existen criterios, criterios para poder diagnosticar la migraña crónica y es importante que lo conozcamos como pacientes para que podamos comunicarnos de una mejor forma con nuestros médicos. La clasificación internacional de los dolores de cabeza en su tercera edición, que recién ha salido ya publicada, se ha venido trabajando en ella en el 2013 y ya salió publicada en el 2018, habla que tenemos ciertos criterios diagnósticos para poder considerar una migraña crónica. Cuando hablamos de la migraña crónica, estamos hablando que es un dolor de cabeza y no estamos hablando si ese es un dolor de cabeza de tipo migrañoso o de tipo tensional, que eso es importante que también lo entendamos y no voy a detener un par de minutos en esto. Los dolores de cabeza, que pueden ser primarios, hay dolores de cabeza que son secundarios a otra causa, pero los dolores de cabeza primarios, eso puede ser de tres tipos. Los dolores de cabeza trigéminos autonómicos, que son material para otro webinar, pero también pueden ser los dolores de cabeza de tipo tensional o los dolores de cabeza de tipo migrañoso. Cuando hablamos de migraña crónica, realmente independiente de cuál fue la causa, tenemos ciertas diferencias que debemos entender. Entonces, sabemos que han pasado 15 días del mes con dolor de cabeza y sabemos que de esos 15 días del mes, al menos 8 de esos días tienen características de migraña. Ese es un punto importante. ¿Por qué podemos tener un paciente que tiene 10 días de dolor de cabeza y no llega al criterio de migraña crónica? Podemos tener un paciente que tiene 10 días de tener un dolor de cabeza de tipo tensional, que las características de ese dolor de cabeza son opresivas, versus paciente que tiene un dolor de cabeza tipo migraña. O sea, la característica de ese dolor de cabeza es un dolor de cabeza de tipo pulsar. Pero si tenemos una combinación de ambos dolores de cabeza con solo tener 8 días de estos 15 o más días del dolor de cabeza del mes, y esos 8 días tienen características de migraña, es decir, considerar una migraña crónica. Ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante para recordar cuáles son los criterios diagnósticos, para considerar cuáles son una migraña sin aura o con aura. Lo vamos a platicar un poquito más. Entonces, se considera siempre, como un segundo criterio diagnóstico, que los pacientes, para considerar un cuadro de migraña crónica, han tenido menos 5 crisis de migraña en anterioridad, tanto migrañas con o sin aura. Y que estos criterios de este tipo de migraña, ya sea sin aura o con aura, se tienen que cumplir y lo vamos a platicar en un momento. Y lo otro que también es importante entender para poder catalogar nuestro problema con una migraña crónica, es que no tiene que haber otra causa, otro diagnóstico que nos pueda explicar lo que estamos sintiendo con respecto a nuestro dolor de cabeza. Sabemos que un paciente, como habíamos platicado al inicio, un paciente con migraña crónica, ha evolucionado de tener episodios de migraña a tener dolores de cabeza más frecuentes. Y ese punto es muy importante, porque cuando su médico trabaje con ustedes y les empiece a preguntar, no únicamente del dolor de cabeza que en ese momento tiene, les va a preguntar también cómo eran las características del dolor de cabeza que habían tenido con anterioridad. Entonces, vamos a poder detectar de qué tipo de dolor de cabeza se ha originado el dolor de cabeza que en ese momento está teniendo, para poder entender mejor cuál va a ser el mejor tratamiento para poder utilizar. Habíamos platicado que eran 15 días al mes, ese punto es bien importante, pero ante menos 3 meses. Y ese es otro punto también muy interesante, ese tercer punto. Con frecuencia estamos encontrando que pacientes que tienen sobreuso o abuso de medicamentos para el dolor de cabeza van a convertirse en pacientes con migraña crónica. Y eso es muy importante. Lo vamos a tocar en un par de minutos más adelante, pero se ha visto que esos pacientes que tienen un sobreuso o abuso de medicamentos, si logramos reducir ese sobreuso de medicamentos y logramos utilizar en una forma más apropiada los medicamentos específicos para el dolor de cabeza, el 45% de ellos va a tener una mejoría evidente. Por eso es súper importante trabajar de la mano con su médico para entender qué es lo que está pasando, hablar acerca de los medicamentos que se han estado tomando y tener un diario de nuestros dolores de cabeza para poder entender con qué frecuencia ocurren, si hay algún factor que lo pueda estar desencadenando, pero también qué tipo de medicamentos hemos estado utilizando y con qué frecuencia lo hemos estado utilizando. Porque ese punto también es muy importante cuando trabajamos con pacientes que tienen dolor de cabeza crónico. Ok. Brevemente vamos a tocar cuáles son los criterios diagnósticos que vemos en los pacientes que tienen una migraña sin aura. Entonces, ¿cuáles son? Hablamos de que al menos deben tener cinco crisis. Esas crisis deben cumplir los siguientes criterios. Entonces, ese dolor de cabeza puede durar de 4 a 72 horas de duración cuando no son tratados o tratados sin mayor éxito. Entonces, debe durar de 4 a 72 horas. Ojo, porque ese es el criterio para dolores de cabeza sin, para migrañas sin aura en pacientes adultos. Debemos recordar que en niños o adolescentes, ellos también pueden padecer de migrañas y que cambian los criterios diagnósticos. Cuando se habla de niños, adolescentes, jóvenes, vamos a encontrar que el dolor de cabeza es distinto y que la duración del dolor puede ser desde 2 horas en adelante, no las 4 horas como vemos en los adultos. Eso es muy importante que si tenemos familiares, hijos, hijas con dolores de cabeza tipo migrañoso, debamos entender que cambian un poco los criterios diagnósticos. Las características que debe tener, debe presentar al menos 2 de las siguientes 4 características. Tiene que ser de localización unilateral. Ojo, con niños puede ser, no necesariamente unilateral, puede ser bilateral en ambos lados de la cabeza. Las características del dolor sí son pulsátiles. No es un dolor continuo de tipo opresivo. Ese es un tipo distinto al dolor de cabeza. En el caso de la migraña, estamos hablando que debe tener una característica del dolor de tipo pulsátil. Es como un golpe que nos está dando, un golpeteo que nos está pom, pom en la cabeza. La intensidad tiene que ser una intensidad fuerte, moderada o grave. Y, ese punto es bien importante, el dolor de cabeza empeora con la actividad física o impide la actividad física habitual. Recuerden, como habíamos dicho, dos de esos cuatro criterios son necesarios para poder catalogarlo como una migraña. Sabemos también que al menos debe tener ya sea náuseas y o vómitos, o tener fotofobia y fonofobia, que eso quiere decir que los dolores de cabeza empeoran con las luces brillantes. Muchos pacientes dicen, cuando salgo al sol, me duele la cabeza. O cuando he estado haciendo clases de educación física, en el caso de niños, me empeora el dolor de cabeza. Esa es la fotofobia o la fonofobia, y la fonofobia, perdón, que es cuando los ruidos nos aumentan el dolor de cabeza. Entonces, uno de esos dos tiene que estar presente también para considerar un criterio de anóxido de la migraña sin aura. Ahora, en el caso de las migrañas con aura, ¿qué es lo que cambia? Tenemos algo que nos avisa, tenemos un aura, algo que nos está diciendo el dolor de cabeza aquí viene. Esas son las auras. Entonces, sabemos que los criterios diagnósticos de migraña con la aura son al menos cinco episodios que cumplen las siguientes características. El aura, lo que nos avisa, es algo que aparece y que es completamente reversible, y pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser trastornos visuales, pueden ser trastornos sensoriales, pueden ser trastornos en el habla o en el lenguaje, trastornos motores, pueden ser lo que se llaman troncoencefálicos, que su médico les va a ayudar a entender. También, o lo que se llaman auras retinienes. De repente, no poder ver, quedarnos sin poder ver en el centro de nuestro ojo. Esto puede ser un aura también. Entonces, estamos esperando que al menos tenga una de esas características, y que también tenga al menos tres de las siguientes características. La de que el aura sea una propagación gradual. Y estamos hablando que eso dura de cinco periodos o más. Un periodo de cinco minutos o más. Eso también es interesante. Pueden aparecer dos o más síntomas dentro de un aura. Cada síntoma tiene, como habíamos dicho, más de cinco minutos. Típicamente son menos de 60 minutos, aunque en algunos pacientes podemos tener un cuadro distinto. Pero eso es importante cuando el médico se lo va a preguntar. La duración del evento del aura. Al menos uno de los síntomas es unilateral. Solo en una mitad de la cara, del cráneo. Y sabemos que después del aura, típicamente, o a veces incluso junto con el aura, aparece un dolor de cabeza. En la mayoría de casos. Si no es así, podemos tener auras sin dolor de cabeza. Pero eso es un cuadro distinto que el médico les va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Ok, entonces, hemos tenido cuadros de migraña episodica. Y estos cuadros de migraña episodica han progresado. Entonces, ese es un punto importante. Cuando hablamos de migraña crónica, lo que ha sucedido es esa progresión de eventos de migraña que estaban ocurriendo por episodios, que ahora están ocurriendo más frecuentemente. Eso es una migraña crónica. Sabemos que son frecuentes. Sabemos que, típicamente, el tratamiento agudo, apropiado, no siempre ha sido ocupado efectivamente. Y ese es otro reto importante cuando trabajamos con nuestro paciente que tiene migraña. El poder identificar, poder educar acerca de cuál es el tratamiento apropiado que puede estar tomando con respecto a sus episodios de migraña. Si no estamos dando un buen tratamiento episodico, vamos a tener un riesgo de tener o desarrollar más adelante un cuadro de migraña crónica. En el caso del sobreuso de medicamentos, en el caso de sobrepeso-obesidad, el sobreuso de cafeína también lo puede causar. Eventos estresantes o también eventos de traumas en el área de la cabeza o el cuello pueden ser desencadenantes para poder progresar de un evento de migrañas episodicas a lo que se consideraría una migraña crónica. Ok. Habíamos platicado que si no estamos utilizando apropiadamente los medicamentos de primera línea para el tratamiento de los episodios de migraña, tenemos un mayor riesgo de convertir esa migraña episodica en una migraña crónica. ¿Por qué es importante eso? Porque con frecuencia los pacientes que tienen migraña no siempre consultan al médico y compramos medicamentos en la farmacia o preguntamos a otras personas y estamos utilizando medicamentos en forma inapropiada o no estamos utilizando los medicamentos que son apropiados para controlar las crisis de migraña, el uso de tetanos, el uso de otro tipo de medicamentos que nos pudieran ayudar, que probablemente lo vamos a conversar en un momento. Es importante poder identificar, pero más que todo prevenir el sobreuso de medicamentos. Entonces, si estamos utilizando medicamentos, y lo vamos a ver en un momento, pero se lo voy a repetir en ese entonces, debemos entender que, por ejemplo, cuando tenemos un cuadro de migraña episodico y estamos utilizando un medicamento de fase aguda, como por ejemplo los tritanos, que es un tipo específico y muy efectivo en muchos pacientes que tienen migraña, pero estamos utilizando más de 10 días, perdón, más de 8 días. Estos medicamentos, vamos a desarrollar una migraña crónica. Entonces, debemos tener cuidado con qué tipo de medicamentos estamos, cuáles son los que estamos tomando y también en qué momento vamos a convertir nuestro tratamiento de una migraña episodica a una migraña crónica. Porque si estamos tomando con frecuencia medicamentos que son buenos, pero estamos abusando de ellos, también podemos convertir nuestros episodios de migraña en una migraña crónica. Eso es muy importante. Sabemos también que todos los pacientes que tienen una migraña crónica tienen mayor afectación en la calidad de vida, en comparación con aquellos pacientes que tienen episodios de migraña. Ok. Eso es nada más como para reforzar lo que habíamos conversado, esos dos puntos que voy a tocar en este momento. Si estamos utilizando menos de lo apropiado o en forma inapropiada los medicamentos preventivos o el uso de tritanos para controlar nuestro dolor o incluso lo que ahora está aprobado que es el tratamiento con toxina botulínica, en el caso de migrañas crónicas, el mal uso de estas estrategias o la subutilización de esa estrategia puede ayudar a que se convierta nuestro episodio de migraña en una migraña crónica. En estudios que se han hecho en Estados Unidos se ha visto que solo el 33% de los pacientes que están en Estados Unidos con un dolor de cabeza crónico, una migraña crónica, ocuparon medicamentos preventivos. Ok. Hablemos acerca del sobreuso o abuso de medicamentos y su papel que tiene en la migraña crónica. Ese es un punto súper importante, es un punto que tenemos que abordar con el paciente. Sabemos que el dolor de cabeza está allí, sabemos que el dolor de cabeza es molesto y que tenemos que ayudar con el dolor de cabeza. Pero si estamos tomando medicamentos, llámese paracetamol o acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos, diferentes tipos de medicamentos que nos están ayudando un poco, pero no nos terminan de quitar el dolor y el dolor de cabeza persiste y nosotros seguimos tomando el medicamento y no mejoramos el uso prolongado de estos medicamentos, va a incrementar el dolor. Aún como suene paradójico, pero realmente va a crear mayor cantidad de casos de migrañas crónicas. Eso es muy importante que nosotros también nos sepamos y que lo conversemos con nuestros pacientes. Muchas veces solo el hecho de conversarlo y de explicarles nos ayuda a evitar ese tipo de problemas. Pero es algo que tenemos que trabajar activamente siempre de la mano, el paciente y el médico. Habíamos platicado que cuando hablamos de cefalea por abusos de medicamentos, habíamos hablado que es un dolor de cabeza que dura más de 15 días o más en el mes. Sabemos que han estado utilizando en forma habitual medicamentos por a veces más de tres meses e incluso no es un solo medicamento, a veces pueden ser varios medicamentos. Algunos que son comprados sin necesidad de receta médica, otros con receta médica, pero quizás no en la forma o en el protocolo apropiado. Todo esto puede convertirse en un dolor de cabeza por abuso de medicamentos. Es un punto bien importante. Ok. ¿Qué es lo que se ha probado para el tratamiento de la migraña crónica? Ya tenemos un cuadro de migraña crónica. Tenemos un paciente que ha venido a pasar consulta, que ha traído su diario de migraña, que nos ha demostrado durante todo este periodo, ha estado teniendo tanta cantidad de dolor de cabeza, tantos días de dolor de cabeza. Esos son los medicamentos que estamos sumando. ¿Qué es lo que se ha probado? Hace algunos años se aprobó el uso de toxina botulínica para ayudar como en el tratamiento de la migraña crónica. Tiene un protocolo específico, él especializa en dolor de cabeza y muchos de los neurólogos también están entrenados en el uso de toxina botulínica para poderles ayudar con el dolor de cabeza crónico. Pero es importante que ustedes también puedan acercarse al médico para que él les pueda orientar en qué momento se puede utilizar y cuál es el protocolo de tratamiento con ellos. Porque es importante, pero es importante hacerlo bien. Sin embargo, también hay otros medicamentos que podemos utilizar para prevenir el dolor de cabeza. Y ese es un punto súper importante. La fase de tratamiento inmediato puede ser la toxina botulínica. Podemos tener pacientes que tienen un abuso de medicamentos, pero les podemos ayudar a entender que existen opciones de prevención para controlar ese dolor de cabeza. Hay diferentes tipos. Hay tres categorías que nos pueden ayudar con el dolor de cabeza. Y si miren la diapositiva, hay una diapositiva que tiene entre paréntesis una letra A, otra diapositiva que tiene entre paréntesis una letra B. La única diferencia es la calidad de la evidencia científica o la cantidad de evidencia científica que respalda el uso de esos medicamentos. Entonces, hay los medicamentos que están catalogados con evidencia tipo A. Tienen más de dos estudios importantes que han demostrado su efectividad. Esos son los que están en el grupo de los antiepilépticos, como el divalproato, el topiramato, que son medicamentos que se pueden utilizar en una población, en ciertas poblaciones. Y eso es importante que lo trabajen con su médico. Esto no es a todos los pacientes que va a funcionar. El tipo de medicamento que se va a utilizar para ayudar en la prevención de la migraña también depende de las características de cada paciente. No existe una receta que le va a servir a todos los pacientes. Tenemos que escuchar cuál es la historia de la migraña en cada paciente. Tenemos que entender cuáles son los otros factores médicos que pueden estar sucediendo en el mismo tiempo, hipertensión, sobrepeso. Tenemos que entender todo eso. Entonces, tenemos que conocer cuáles son nuestros factores de riesgo. Tenemos que trabajar también de la mano del médico, entendiendo cuál va a ser el medicamento que mejor nos va a funcionar. ¿Cuál es el objetivo de la prevención de la migraña? Disminuir definitivamente la intensidad, pero sobre todo en el caso de la prevención, disminuir el número de episodios de migraña que están sucediendo. Tratar de convertir esa migraña crónica en una migraña episodica nuevamente y empezar a utilizar en una forma más apropiada los medicamentos que nos van a ayudar en el caso de los episodios de migraña. Entonces, estábamos hablando de los antiepilépticos como medicamentos que nos van a ayudar para la prevención. Estamos hablando también de los antihipertensivos. Hay diferentes tipos de antihipertensivos que nos pueden ayudar, como de evidencia tipo A o de evidencia tipo B. Y también hay algunos medicamentos antidepresivos que nos pueden ayudar. Como les comento, todos son parte de la armamentaria que se puede utilizar para ayudar en la prevención de la migraña crónica, pero necesitamos conocer que cada paciente es individualizado en tratamiento y que tenemos que encontrar cuáles son las características de cada paciente para poder juntar a ese paciente con el tipo de tratamiento que le va a funcionar mejor. Entonces, se tiene que hacer de la mano y se tiene que ir robando. Quisiéramos que existiera un protocolo o que todavía los avances de la medicina nos pudieran decir ya y decir, ese medicamento va a funcionar muy bien con esa persona. Lastimosamente todavía no se tiene eso. Muchas veces el médico tiene que trabajar de la mano con ustedes porque vamos a hacer pruebas para ver cómo nos va. Pruebas con un medicamento, pruebas con las diferentes dosis del medicamento y con las diferentes opciones. A veces hay necesidad de combinar varios medicamentos de prevención para poder ayudar a controlar los episodios de la crisis de migraña y disminuir el número de episodios que se pudieran estar teniendo. Sin embargo, hay algo que nos tiene muy emocionados a todos los médicos que trabajamos con pacientes con migraña y son esas nuevas herramientas. Estamos hablando de los pétidos que están relacionados con el gen de la calcitonina que en inglés son estas siglas, el CGRP. Eso es algo bastante nuevo. Se ha estado trabajando por los últimos años. Los primeros avances cuando se empezaron a descubrir esta sustancia vienen y datan de los años 1970s. Cuando se empezó a descubrir y se dieron cuenta en un laboratorio encontraron que esta sustancia química se liberaba específicamente en ese nervio trigémino y era un sensibilizador para aumentar la intensidad del dolor. Sabemos que ahora lo consideramos un biomarcador de la migraña, o sea, lo podemos detectar y sabemos que va a estar elevado y es un neurotransmisor clave en la fisiopatología de la migraña. ¿Cuáles han sido los avances? Se ha estado trabajando mucho en esto desde los años 80s para acá. Han venido ensayos para tratar de trabajar con esta situación. Los tritanos, parte de lo que se ha trabajado con ellos, pues también inhiben, se unen presinápticamente en una parte del sistema nervioso para evitar que haya liberación del CGRP. Funciona bastante bien, porque sabemos que lo que va a suceder es que va a haber una vasodilatación debido a la liberación de este péptido, de este neurotransmisor, y esto va a sensibilizar y va a hacer que haya una alteración en el funcionamiento de todas esas áreas relacionadas con la sensibilidad y el dolor en la cabeza. Pero lo nuevo que se está trabajando, hay todavía estudios que se están haciendo con respecto a sustancias que van a atacar los receptores específicos del CGRP, pero ahora se está trabajando también bastante. Es uno de los grandes avances de la medicina de los últimos años, y estoy hablando de los últimos dos años probablemente, que ya han sido aprobados después de muchos años de investigación, que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que llegan a actuar específicamente en los receptores específicos del CGRP, y de esta forma lo que se hace es evitar que esta sustancia que va a producir una inflamación y va a ser parte de lo que desencadena todo el dolor de cabeza, todo el tipo de migraña, lo va a detener. Y eso es uno de los grandes avances. Hay diferentes tipos que ahora se están trabajando y que el médico, neurólogo, el especialista en dolor de cabeza, le va a poder ayudar a poder definir cuál es el más apropiado para ustedes. Dependiendo de la aseguranza del seguro médico, el seguro tiene como ciertos protocolos sobre qué es lo que se espera haber encontrado antes, pero muchos de esos medicamentos pueden ser utilizados cuando el paciente logra demostrar que es una migraña crónica. El diario de su migraña lo lleva bien ordenado y lo puede presentar como parte de lo que el médico ocupa para tomar la decisión sobre cuál es el medicamento que se va a utilizar. Esto realmente es uno de los grandes avances de la medicina, el manejo del dolor de cabeza y eso es algo que cada día estamos conociendo más. Pero esto va cambiando increíblemente en el último año. Eso es algo que está muy, muy emocionante y que nos tiene a todos muy atentos para poder ayudar mejor a todos los pacientes que tienen migrañas. Hablemos para finalizar entonces, ¿por qué estábamos hablando de la migraña crónica? Sabemos que la migraña crónica empieza siendo un dolor de cabeza primario, es una migraña que inicialmente es episodica, pero que luego progresa y se vuelve frecuente e intensa, que son al menos 15 días del mes con dolor. Hablamos y dijimos, muchas veces es fácil, es más fácil detectarse un problema crónico porque muchas veces los pacientes se acostumbran al dolor, no debería ser así, pero se acostumbran a vivir con un dolor leve y de repente es como que sí, ahí tengo el dolor, pero no es importante, pero la mejor forma de saber si es una migraña crónica es cuando preguntamos, ¿has pasado al menos 14, 15 días del mes sin ningún tipo de dolor? Si no ha pasado la mitad del mes sin ningún tipo de dolor, eso significa que tenemos más de la mitad del mes con dolor, eso es parte de lo que sería el criterio de diagnóstico para diagnosticar una migraña crónica. Sabemos que esta migraña dura al menos 4 horas, en el caso de los adultos puede durar al menos 2 horas, en el caso de los niños o de los adolescentes, así que pasamos al menos 3 meses teniendo ese dolor. Sabemos que con frecuencia la migraña crónica se puede desarrollar con frecuencia por el abuso de medicamentos, por eso es importante poder tener un protocolo de tratamiento individualizado y que es lo que nos funciona mejor a cada uno de nosotros. El objetivo del tratamiento de la migraña crónica, no nos cansamos de repetirlo, es disminuir esa intensidad y esa frecuencia de los dolores y convertir una migraña crónica en una migraña episodica que nos permita utilizar en mejor forma los medicamentos agudos, el tratamiento agudo para la migraña. Sabemos que un punto súper importante, muy, muy importante para el manejo de la migraña es la educación del paciente y que aparte de la educación tenemos que ayudarle si tenemos alguna situación acompañante en la migraña, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Necesitamos ayudarle a entender cuáles son los medicamentos de tratamiento agudo, cuáles son los tratamientos de prevención que podemos utilizar, el que existen alternativas como la toxina botulínica para ayudar a los pacientes que tienen migraña crónica y ese es un punto también importante porque con frecuencia podemos identificar que un buen porcentaje de pacientes que tienen migraña crónica ha llegado a tener una migraña crónica después de tener un abuso de medicamentos. Pero es difícil decirles, suspenda todos los medicamentos. Tenemos que encontrar una estrategia para ayudarle a descronificar, etc. también esa migraña que está teniendo. Entonces, la toxina botulínica funciona bastante bien en ese aspecto. Tenemos que trabajar con terapias conductuales para ayudarle a disminuir el nivel de estrés de la vida como relajación, terapia cognitivo-conductual, el manejo del estrés. Eso nos va a ayudar también y eso es parte de lo que hablamos en un webinar anterior acerca de cuál es la profilaxis para el dolor de cabeza. Lo pueden revisar en el canal de YouTube de la Fundación Americana para la Migraña. Hablamos también de la, y lo hemos hablado extensamente y frecuentemente, la parte del abuso de medicamentos, sobre uso de medicamentos y cómo tenemos que ayudar a los pacientes a entender que incluso cuando encontramos un tratamiento agudo que nos funciona bastante bien, también debemos tener ciertos límites para saber en qué momento vamos a estar abusando también de esos medicamentos y queremos prevenirlo para que no desarrollemos una migraña crónica. Bueno, esta era la última diapositiva. Hemos hablado extensamente acerca de esa parte de la migraña. Queremos agradecerle, queremos agradecer pues a la Fundación Americana de la Migraña que nos está dando la oportunidad de llegar a pacientes de habla hispana y también queremos agradecer a la Sociedad Americana de Cefaleas que a través de la sección de áreas de poca cobertura está apoyando esas iniciativas. Si tienen alguna pregunta, pues con el mayor de los gustos podemos tratar de conversarla. Puede escribirla en el chat y vamos a tratar de responderla. Voy a tener todo listo para las preguntas. En lo que esperamos las primeras preguntas, creo que un punto importante es volver a retomar el tema del tratamiento apropiado de las migrañas. Sabemos que la migraña es una enfermedad neurológica real. Sabemos que uno de cada siete personas puede tener un evento de migraña y lo que es tan importante como para afectar su calidad de vida. No solo de ellos, sino que también de la familia. Y existen herramientas para poderles ayudar de la mejor forma. Necesitamos trabajar con los médicos que están entrenados para trabajar con el manejo de migraña. Hay muchos médicos que se interesan en el manejo apropiado del dolor de cabeza. Y lo que necesitamos es que los pacientes sean ellos mismos abogadores, que ellos busquen trabajar con un médico que pueda tener experiencia con esta área porque necesitamos trabajar de la mano. Sabemos que no existe suficiente cantidad de médicos junto al entrenamiento que quisiéramos, pero es por eso que iniciativas como esta que está haciendo la Fundación Americana para la Migraña son muy importantes para poder trabajar de la mano. con respecto a los medicamentos nuevos que son los anticuerpos monoclonales contra el CGRP son medicamentos inyectados que se muestran muy promisorios, tienen pocos efectos adversos, gracias a Dios tienen una duración del efecto casi de un mes y actúan a nivel central, actúan a nivel de los receptores específicos del CGRP. Funcionan bastante bien, pero se debe trabajar de la mano con el médico y trabajar junto con los seguros médicos para poder encontrar la estrategia, para poder ayudar a los pacientes a que puedan tener estos accesos. Hay incluso una coalición que se llama CHAMP, C-H-A-M-P, en la cual algunos pacientes pueden abocarse para poder encontrar cuáles son como la estrategia para poder encontrar un mejor apoyo para el tratamiento de sus migrañas y de sus dolores de cabeza. Ok. Bueno, hemos llegado, me parece ya a la parte final del webinar. Tenemos ahorita ya casi 40 minutos de estar conversando con ustedes. El webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube de la American Migraine Foundation para que ustedes lo puedan ver en un par de días y también estamos más que gustosos de seguir trabajando para poder brindar mayor cantidad de material en español para todos los pacientes que lo necesitan. Les agradecemos la presencia y el tiempo que se han tomado para poder conversar con vosotros. Gracias por ver el video.